Hola. ¿Ha visto hoy a la reina, señora? Es una señora anciana con una corona en la cabeza. Yo soy la reina. La señorita liebre se volvió a desmayar. Hola, señora reina. ¿Por qué no usa una corona? No la uso mucho porque es muy pesada. ¿Usted es la jefa de todo el mundo? No, precisamente. ¿Le dice a la gente qué hacer? A veces. ¿Puede desaparecer a los maestros? ¡Oh! ¡Cuántas preguntas! Los niños están emocionados por conocerla, Majestad. Estoy emocionada de conocerlos a todos. Y ahora, la medalla de la señorita liebre. ¡Oh! Este es el premio de la reina al trabajo. Gracias. Sigue trabajando. ¿Tres hurras para la señorita liebre? ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hip, hurra! ¡Hip, hip, hip! ¡Hurra! Ahora habrá fiesta en el jardín. De verdad tenía un jardín muy hermoso, Majestad. ¿Siempre juega en él? No tengo tiempo para jugar. No. ¡Qué triste! ¡Ay, no! ¡Un charco de lodo! No importa. No importa. Podemos rodearlo. No puede rodear un charco de lodo. ¿No? No. Tiene que saltar en él. ¡Oh! Ya veo. Esto se ve muy divertido. Entonces, aquí voy. ¡Alto! Si salta en un charco de lodo, debe usar sus botas, Majestad. ¡Ay, no! La reina no está usando sus botas. ¡Woo! A la reina le gusta saltar y saltar en los charcos de lodo. A todos les gusta saltar en los charcos de lodo. Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. Ese es mi asiento. El número cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Rápido, niños. El espectáculo está por comenzar. Ah, señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! Perdón. Ah, perdón. Gracias. Rápido, Pedro. Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? Lo siento. Ah, gracias. Shh. Niños, ya guarden silencio. ¿Qué es esa música? Ya va a comenzar. Oh, disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? Ahora sí va a comenzar el espectáculo. Bienvenidos al espectáculo de Navidad del Señor Papas. Donde la magia de los vegetales nunca termina. ¡Oh! Hola, niños. Soy el Señor Papas. Ella es la señora zanahoria. Él es dulce arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. La pequeña Col. ¿Dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Hmm. Estábamos cerrando. Pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del Rey y la Reina lleno de cosas viejas. ¡Oh! Hmm. ¡Qué interesante! Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Pohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. ¡Es el mundo fantástico en el que viven! ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien, hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh! ¡Pedro! Un molusco. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bim, boom! ¡Bim, bom, bing! ¡Bim, bom, bim, 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 bim! Ahora todos. ¡Bom, bim, bim, bim! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Bom, bim, bim, bim! ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. Esta vez llegaste temprano. ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. ¿Y ustedes? ¡Tarde, tortugas! A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-haw! Zoe es Japón. ¡Konechiwa! Susi es Holanda. ¡Chelo! ¡Eso es hola en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! A mí me gusta cantar. A mí también. ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! ¡Y después vamos a cantar para las mamás y los papás! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! ¡Aquí están Holanda y Japón! ¡Ah-ah! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! ¡Yo llegaré primero! ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes! Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. ¡Hay un teléfono sonando en ese arbusto! ¡Hola! Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. ¡Te sacaremos! Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Wow! Eso es lo que pedí cuando era un cerdito. ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. ¡Oh! Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi! ¡Dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. ¿Y el teléfono? ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. ¡También te extraño, Goldie! ¡Ja, ja, ja! Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Baroom! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? Sabían que se puede brincar muy alto en la luna. ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga A, por favor. Ya veo. Sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gr... Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al Dr. Brown. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Escapadora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? No, es nuestro día libre, así que venimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Ah, señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más, la sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí. Finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues, cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Ladrillos, por favor! ¡Buena elección! Y no olvide el columpia. No te preocupes, Peppa. ¡No lo olvidaremos! ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados. ¿Ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puso un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora, cierren los ojos y a dormir. Ya es de mañana. Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! Casi terminaron. Solo hay que inspeccionarla. El señor conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen. No está terminada. Olvidaron el columpio. ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! Gracias, señor toro. Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Otra vez? Vamos en camino. ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá Vaca está escalando el árbol. Tenga cuidado, Mamá Vaca. ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Mu! También me atoré. Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! ¡Servicio de grúas de gran perro! ¿Hola? Titu, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien. Voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? ¡Ups! Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. ¿Sí? ¡Soy yo! ¡Hola, Joe! ¡Adelante! Mi oficina está en el último piso. Tenemos que subir por el ascensor. ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George. Presiona el botón de hasta arriba, George. ¡Oh! El elevador lleva a Peppa, George y Papá Cerdito hasta el último piso. ¡Wow! Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Papá Cerdito! ¡Hola, Papá Cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con Papá Cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. ¡Es un honor! Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Guau! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! Oh, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. Aquí tienes. A Peppa le agrada usar el sello. ¡Me agrada el trabajo del señor Liebre! Sigamos con el recorrido. El siguiente es el escritorio de la señora Gatuna. ¡Miau! Hola, Peppa y George. ¡Hola! Mi trabajo es hacer figuras en la computadora. ¡Guau! Después, imprimo las figuras. ¡Guau! ¡Ay, no! El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. Ya sé. Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? ¡Auxilio! ¡Nuestro auto se averió! ¡Dani, tenemos trabajo que hacer! ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Dani y el gran perro! ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Peppa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Peppa. Gracias, gran perro. Llegan Susy, oveja, y su mamá en su auto. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, no! ¡Los neumáticos se quedaron sin aire! ¿Entonces gran perro nos va a rescatar? Espero que sí. Gran perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! Yo también voy. ¡Sube, Peppa! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Hola, Susy! Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Epa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. ¡Oh! Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo, yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. ¡Me veo fantástica! ¡Buenas noticias! Peppa, tienes la vista perfecta. Entonces no necesitan anteojos. No. Pero es que en verdad querían anteojos. ¡Oh! Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días, para que siempre pueda usar mis gafas. El tren del abuelo hace chú, 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 chú. El tren del abuelo hace chú, 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 todo el día. La señorita Conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. Buenos días, abuelo cerdito. ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Ah! Está bien. ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? Tenemos que ir a trabajar. Hola, señorita Conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. Sal de ahí. ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! Un tren de juguete. Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. Claro. Todos a bordo del tren de juguete. ¿No puede ir más rápido? No. Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? No. Es un tren de juguete. Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Nos vemos en un rato. Los pobres están atorados en el tránsito. Suena como si tuviera un poco más de tiempo para ir por más papas. ¡Abuelo! Pero vamos muy despacio. Así nunca podremos llegar con los abuelos. Peppa tiene razón. Tenemos que tomar otra ruta. Pero no hay más rutas principales. Conozco un camino corto. Adiós a todos. Vamos a tomar una ruta más corta. Adiós, Peppa. Buena suerte. Mamá Cerdita toma otra ruta para salir del tránsito. La nueva ruta está llena de baches. ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí. ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! ¡Miren! ¡Ahí está la ruta principal! ¡Bien hecho, Mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de Mamá no salió muy bien. Todo está listo. Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo, pero Peppa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. Como digas, abuelo Cerdito. Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? ¡Sí! Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohet espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo. Oh, papá cerdito, llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cercera! ¡Ay! ¡Fuego, fuego! Estación de bomberos, pronto. Dígame dónde está el fuego. ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? Oh, es papá cerdito. Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. Adiós. Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Oh, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. Está sonando el teléfono. ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. Ay, eres tú. Qué travieso eres, papi. Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Burra! ¡Ay! ¿Por qué nos detuvimos? Porque hay tráfico. Pero, papá, tenemos que llegar al parque. Tranquilo, George. Estamos avanzando. ¡Alto! El señor toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor toro? Estamos arreglando el camino. ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor rino! ¡Como diga, jefe! El señor toro es el jefe. Señor toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió. ¡Y ponemos una nueva! ¡Gracias! Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor toro. ¡Fue un placer, señor! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora galea! Disculpe, señor toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascenso. ¡Peso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor Papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. ¿Y qué va a hacer con ese tubo? No tengo la menor idea. Ya sé. Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. Pero no podemos dejar a papá. ¿Hola? Papá Cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora Coneja nos llevará volando. Está bien. ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. Ay, qué pena que no estuve ahí. Nos vemos en casa. ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. Este charco es muy grande. Por favor, sal. Papá Cerdito tiene que llegar a casa. Papá Cerdito está atorado. Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola. Servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, Papá Cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, Papá Cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles si eres una tortuga. Descuida, Papá Cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Estoy volando! Rescatan a Papá Cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. Píntense la cara aquí. Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Aquí hay sorpresas! ¡Mu! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. ¡Soy muy bueno corriendo! ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno... ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Certita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces vámonos! ¡Y mí! ¡Ahora nos vamos a reciclar las latas, botellas y papel! ¡Ahora nos vamos a reciclar! ¡Ahora nos vamos a reciclar! ¡Sí, tenemos! ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Ahora nos vamos a reciclar las botellas, 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 botellas... ¡Ahora nos vamos a reciclar las botellas, 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 botellas... ¡Es que me encanta reciclar! ¡Sí, a nosotros también! Pero también queremos a nuestro auto. ¡Sí! Y nuestro auto nos quiere a nosotros, ¿verdad? ¡Sí, sí! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo. ¡Oh! ¡Un caracol! ¡Dos caracoles! ¡Y una babosa! ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito, Sara, Jemima, Vanessa y Neville. ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas. Y otros animales comen de noche, como... ¡Oh, señor zorro! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. ¡Muy bien! Bueno, será mejor que me vaya. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh, hola! ¡Abuelo! Creo que hay un animalito en tu cubo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Es un erizo! A ellos les gusta comer babosas y caracoles. ¡Hola, erizo! ¡Oh! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! ¡Por favor, salga, señor erizo! ¡No tenga miedo! Me gustan los erizos. Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga. ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! ¡Mariposas que solo salen de noche! ¡Mamá cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones! ¡Guau! ¡Son muchas cosas, mamá cerdita! ¿Segura que necesitamos todo? ¡Sí! ¡Todo es muy importante! ¡Muy bien! ¡Es sucia oveja! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres salir a jugar? ¡No puedo jugar hoy, Susy! ¡Porque me voy de vacaciones! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡No lo sé! ¡A un lugar donde haya vacaciones! ¡Mejeje! ¡Eso suena bien! ¡Oh! ¡Abuelo y abuela! ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. ¡Aquí está Goldie! ¡No lo alimentes mucho, abuela! ¡Bueno, Peppa! Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, papá cerdito! ¡Déjenme ayudarnos con esta maleta! ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí, y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. Hola, oficial. Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! Ya nos vamos a casa. Sucio Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. Hola, Suci. ¿Ya regresó Peppa? No, Suci. Pero está volando de regreso. Solo el sol, tú verás. Si volando en un avión, tú vas. Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! Pero, ¿qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. No se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa, todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suci. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suci. Peppa y Suci son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. ¡Mira, Goldie! Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. Solo tienes que practicar más, George. Ve cómo lo hago. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ups! Iré por la pelota. Hola, mamá cerdita. Eh, ¿nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí. Pero, por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. Bateo la pelota hasta la casa. ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Eh, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! Es muy alto para saltar por encima. ¡Oh, oh, oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! Ah, pero ahora bajamos más la vara. ¡Muy bien! Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande, solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! Es una linda tetera, señor Toribio. Sí, Peppa. Está hecha de cerámica delicada. Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. ¡Bah, ja! Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! ¡La bajé con mucha fuerza! ¡No mido mi propia fuerza! Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ya llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡No! ¡Ah! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! ¡Casi terminamos! Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Me parece que es el asa de la tetera, señorita Liebre. ¡Oh, así es! No sé mucho sobre teteras de cerámica. ¡Está como nueva! ¡Jugos! ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita Liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? Sí, por favor. ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! ¡Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas! Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. Ah, no lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. ¡Muy bien! ¡Que sea de queso! Pedro, el queso no es una fruta. ¡Tienen que ser frutas o vegetales! Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzamoras y uva crespa para todos. Mmm, ¡delicioso! Dime qué fruta quieres en tu jugo, George. ¡Fresa! George, un jugo podría tener muchas frutas. ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A los dinosaurios les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. Un jugo de dinosaurio solo para dinosaurios y sus amiguitos. ¡Dinosaurio! ¿Me da un jugo de dinosaurio, por favor, señorita liebre? Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Y a mí. ¿Ves en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. ¡Boletos, por favor! El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Wiii! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? ¡Hey! Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! La casa. ¿Estamos perdidos, papá? No se preocupen. Sé muy bien en dónde estamos. ¡Por aquí! ¿Quién puso este árbol aquí? Papá Cerdito chocó contra un árbol. ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien. ¡Por aquí! Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? ¡Claro que lo sé, mamá! No sé si encontremos nuestra casa otra vez. Estoy seguro de que lo haremos, Peppa. Estamos en nuestro jardín. ¡Son los patos! Hola, señores patos. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos. No estamos perdidos. Sé exactamente en dónde estamos. ¡Hasta pronto, patos! ¡Que encuentren pronto su estanque! Papá Cerdito encontró el estanque de los patos. ¡Eso es suerte! Sí, un golpe de suerte. Papi, los señores patos dicen gracias. De nada, señores patos. Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí, creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. Hola, Peppa. Nos perdimos. Hola, Rebeca. También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. ¡Vamos todos! Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. ¡Sí, papá Cerdito! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana. Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a apagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al Señor Dinosaurio. El Señor Dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al Señor Dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las panduflas olorosas de papi! No, huelen mucho. ¡Ya sé! El sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas.